¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¿Lo tenemos con nosotros? Ya nos van a decir. Ya nos van a comunicar. Porque, de verdad, lo que vamos a ver si son cifras, pero cifras también que se traducen en lo que nosotros con tanto dolor reseñamos, que es el tema de la gente buscando comida en la basura y es porque el país lo han arruinado. Sí, señor. Y vamos a, en lo que tengamos ya nuestro invitado, pues un experto en la materia nos va a decir cuáles son las cifras y qué nos ha llevado a todo esto. Y Carla, hay un momento en que uno dice ¿cuántos programas hemos hecho? ¿Cuántos programas hemos hecho este año? Llevamos los 31 días, los 30 días de enero, los 28 de... 60. Hemos hecho los 60, restan los sábados y los domingos, hemos hecho 40 programas. Y es lamentable que uno tenga que decir que en vez de que se ve una luz al final del túnel, uno lo que tiene que decir es más muertos, más muertos por... Ahora estamos empezando a reseñar los muertos por desnutrición. Entonces, es una cosa de verdad. O sea, esta gente, si usted lo ve desde el punto de vista del espíritu, esta gente no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Esta gente no tiene perdón de la sociedad. Me están informando que ahorita en el canal Cable Noticias de Colombia, en un programa, está José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, porque se iba a reunir con Juan Manuel Santos. Con Juan Manuel Santos. Que me atentúa a qué enviado, a qué emisario escogió para preguntarle sobre Venezuela. Es decir, a alguien que le va a hablar en nombre del gobierno. Y está hablando de lo positivo que es el diálogo y que va a ser el diálogo. Ahí está. En este momento en Cable Noticias. Entonces, cuando tú te consigues a un hombre que fue presidente del gobierno español y que vendido a intereses subalternos, vaya usted a saber cuál, hay quien dice que unas empresas españolas lo mandaron para allá. Mira, trata de pacificar para que Maduro no pague las cosas, porque Maduro no debe los reales. Vendido a esos intereses subalternos, no le importa que se esté muriendo la gente de desnutrición por falta de tratamientos, por falta de medicina y además que cada media hora se cine en un... Ese señor no merece llamarse estadista. No merece llamarse estadista. No merece que se diga que trabaja para el servicio público. No, trabaja para sus propios intereses. Y estoy hablando específicamente de José Luis Rodríguez Zapatero, que está diciendo que en Venezuela el diálogo, cuando todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Ya tenemos... Todavía no tenemos al invitado. Bueno, ya vamos a conversar de economía. ¿Usted iba a decir algo en ese momento? No, bueno. Bueno, básicamente que me parece insólito que por ejemplo Carlos Vecchio haya tenido que enviarle una carta a Juan Manuel Santos recordándole que Zapatero había primero mentido en el Canal 8. Yo no sé si tú recuerdas que él decía, bueno, haya revocatorio o no. ¿Con qué derecho? ¿Quién es Zapatero? En ese momento la ilusión del venezolano era aferrarse a eso. Claro, después de desbarato está bien, pero en ese momento él no tenía ningún derecho a primero confesar que esa era la intención de a quien él representaba, que era que no hubiera referéndum revocatorio. Entonces, eso por una parte. Y tú tienes ese antecedente, tú sabes quién lo envió y aún así te sientas a conversar con él en lugar de, por ejemplo, hablar con Carlos Vecchio que está en el exilio, que es el representante internacional prácticamente de la oposición. Tiene que enviarte una carta para recordarte que te tienes que sentar con él. Es que es absurdo. Entonces, Juan Manuel Santos uno le agradece que quiera ser intermediario y todo aquello y facilitarlo. No quiere ser intermediario de nada. Él quiere facilitarse algo para su gobierno porque no lo está haciendo pensando en los venezolanos. No lo está haciendo pensando en los venezolanos. Juan Manuel Santos ha resultado una sorpresa. Bueno, pues traicionó a la gente que lo apoyó para que fuera presidente. ¿A quién? A los uribistas que lo traicionó a su mentor. Utilizó un discurso para llegar a presidente de Colombia y después le pintó una trompetilla a quienes lo apoyaron para hacer lo que a él le diera la gana. Pero además que fue de un día como para el otro. Pero de un día para otro. O sea, traidor a toda cosa. A careta caída, pues. Entonces, ¿qué va a estar? Él está preocupado porque él quiere pasar a la historia y va a pasar a la historia. Y ojalá, y uno lo dice con preocupación por el pueblo colombiano, y ojalá que esto que está acordando Juan Manuel Santos con las guerrillas narcoterroristas de la FARC de alguna manera se consolide de verdad. No está hecho ni está pensado de esa manera. Pero ojalá se consolide porque es el que está sufriendo del pueblo colombiano. Mira, tenemos ya en línea a José Guerra. Él es, además de economista, es diputado de la Asamblea Nacional y él preside esa Comisión de Finanzas y de Desarrollo Económico del Parlamento. Tiene un nombre como como muy rimbombante esa comisión, ¿no? Porque hablar de desarrollo en este momento parece más bien como un chiste, pero gente como él que es tan profesional han trabajado desde hace muchísimos años en poner en papel y establecer como un plan de trabajo para esa Venezuela en la que habrá ese desarrollo. Y eso se lo agradecemos porque uno no se puede quedar enfrascado en la emergencia. Tienes que empezar a proyectarte como ese hombre o esa mujer que vas a estar ahí ocupando esos espacios justo para ejecutar las ideas. Y hay que empezar a pensar en esas ideas desde ya. José, bienvenido como siempre aquí al Venezolano TV. Bienvenido, José. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación de estar con ustedes con los paisanos allá de Miami. Qué gusto. Bueno, José, como saben nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Pero quería comenzar con esa aseveración que hacías en estos días en la que decías que, bueno, que el gobierno oculta las cifras y que la Asamblea Nacional se cansó, pues. Se cansó de eso y entonces ustedes comenzaron a publicar esas cifras. Eso, ¿en qué momento surge, pues? Bueno, mira, aquí hay una situación en la cual Venezuela se ha quedado sin cifras económicas porque el gobierno optó por, digamos, descontinuar. Aquí me están llamando por Skype. ¿Nosotros mismos? ¿Aló? Nosotros también te estamos llamando por Skype. Sí, me está llamando. Bueno, pero trata de encenderlo y quizás tenemos la imagen y el audio por el teléfono. Bueno, vamos a procurar, mientras tanto vamos hablando. Exacto. No, que decía que en Venezuela no hay cifras de ningún tipo, no hay cifras de pobreza crítica, de pobreza, de inflación, de crecimiento económico, de balanza de pago, de mortalidad infantil, de natalidad, de mortalidad, de nada. El gobierno desapareció la cifra. Entonces, nosotros, pues, en el área que nos compete, que es la parte de cifras económicas, dimos un paso adelante en una tarea más o menos compleja que es publicar las cifras de inflación, publicar las cifras que el Banco Central está desconociendo. Y entonces, este paso adelante, pues, nos permite contar con unas cifras que, digamos, aquí te lo tengo. ¿Aló? Sí, te estamos oyendo perfecto. Sí, yo, sí, sí. Como usted decía que con unas cifras que la idea es que los venezolanos la conozcan, la sepan, y ya hemos publicado las dos meses, el mes de enero y el mes de febrero. Y bueno, estamos en eso, en esa tarea titánica, ya la inflación en los dos primeros meses se da por 45%, que es una cifra muy elevada para los estándares internacionales, para cualquier estándar, o estándares internacionales o estándares nacionales. Pero estamos cumpliendo una labor muy importante porque no podemos permitir que las empresas sigan la oscuridad informativa que es a la cual el gobierno nos quiere llevar. esto es el 350. Esto es el 350. Esto es la desobediencia civil en la práctica, no hablando por Twitter ni mandando mensajes de Twitter. Esto es en la práctica. No hay la dato, fuimos al Banco Central, no la dieron. Y si nosotros no lo dieron, publicamos nosotros las cifras. Ahora, al publicar ustedes las cifras, ya de alguna manera, tanto a la comunidad económica interna del país, me refiero lo que queda de nuestro empresariado, lo que queda de nuestro parque industrial, lo que queda de nuestro sector bancario, tiene un poco más, digamos, claro el panorama y también la comunidad internacional. Te pregunto, ¿cómo se traduce eso en una organización que esté de acuerdo a la realidad que está viviendo el país? Bueno, nosotros ya la cuenta ha sido usada por los contadores por los empresarios que nos han pedido la información un poco más detallada porque al no haber la información del Banco Central, la nuestra la ha sustituido en los hechos y ya empezamos ese trabajo, digamos, de suministrar la información más completa, ¿no? Y la comunidad internacional igualmente, hemos recibido hoy sale una entrevista que me hicieron también Reuters, completa sobre todo el proceso de elaboración de esta información y se está instalando la información a pesar del saboteo de muchos de los nuestros que yo no sé, ¿verdad que yo no entiendo la gente nuestra que empieza ya a criticar? El INSE tiene dos publicaciones más dos y ya le empezaron a ver defectos de este tipo. Gente que nunca ha criticado lo que ha estado van a contar entonces no sabe criticar a nosotros. Uno al final no entiende, no nos entendemos nosotros mismos, ¿no? Pero digamos, esto es lo de menos, esto es lo de menos. Lo demás, lo más importante es que nosotros estamos cumpliendo una labor, estamos sacando una información que le ha dado muy duro al gobierno que es decirle al pueblo venezolano que en ese aumento salarial que le dieron de 50% en el 15 de enero ya la inflación se llegó a 45% y eso es suficientemente importante para sentir nosotros contentos con lo que estamos haciendo. José, en estos días apareció un reportaje que decía que Venezuela se estaba quedando sin dinero que solo le quedaban 10.500 millones de dólares. Tú nos puedes decir qué significa eso al regreso de la pausa, para que alcance ese dinero, pero luego esta pausa de publicidad. Buenas noches